Ahora sí, vamos a invitar a Bautista Amiuni, que haga la entrega a su cuidador Juan Polanco. Recibe entonces, fuerte el aplauso para él. Ahora sí, junto a Bautista Amiuni, Aldo Boero, José Reynoso, lo invitamos a la foto, por favor. Ahora sí, posamos para los medios fotográficos, presente en el hipódromo de General Cabrera Jockey Club. ¡Felicitamos a Vendesueños! ¡Fuerte el aplauso entonces! Una vez posado para los medios fotográficos, vamos a dialogar con quien llegó la victoria a Vendesueños. Bueno, Franco, qué sensaciones te da nuevamente adjudicarte en una polla como esta. Y estoy muy contento por todo lo que, la posibilidad que me ha dado Juan, que siempre me tuve en cuenta y siempre estoy agradecido con él, por ser conmigo, con lo que es. Bueno, realmente una polla que han salido grandes campeones y ¿qué te imaginas vos a futuro con Vendesueños? Y esperamos muchas cosas porque hay una yegua que corre bien, muy bien, corre. Contanos un poco y a la gente que nos está mirando a través de la transmisión en vivo, ¿cómo es ella en la mañana? Si la conocía, me imagino claramente que sí y qué sensaciones más allá de lo personal, estar presente en un día como hoy. Y hoy es un día muy importante, felicitar a todos por el Día del Trabajador y estoy muy contento, amigo, muy contento. Entonces fue la palabra entonces de Franco Castro y vamos a tratar de dialogar con uno. Entonces aguardamos para la foto, entonces junto a los medios fotográficos, posan entonces junto a Alberto Bertuzzi y vamos a dialogar con su entrenador, Juan Polanco. ¿Qué se hace en esta edad? Con Vendesueños, la hija de Legion de Bonor. Y para vos, contanos cómo surge la compra de esta ejemplar. Bueno, bueno, muy contento por ganar esta polla, es la primera vez que la corremos y la verdad es que una satisfacción enorme. Y bueno, la potrán que la compró Francisco en un yema de la punta y fue todo así de golpe porque tenemos más cuartomilla que puro. Así que bueno, la compró Francisco y la llevamos a esto. Como le decía Franco, esta polla han salido grandes campeones y ¿qué te imaginabas a futuro con una yegua tan importante como demostró serlo en el día de hoy? Y bueno, ojalá, ojalá que siga, que desarrollo una buena campaña y que sea una buena yegua. ¿Qué se viene a futuro ahora? Y bueno, vamos a ver lo que se viene, qué vamos a hacer con ella. ¿A quién dedicamos el triunfo? A todos los chicos, a la familia, a todos, a todos los que andan conmigo. Muchísimas gracias entonces la palabra del entrenador de Vende Soños que se impuso en el primer turno de la gran polla, Antonio Fermín Falco.